Voy por y voy corriendo hasta llegar donde vi Quiero hacerte sentir lo que nunca me te han hecho Pa' que me sigas llamando a mi Cae la noche y lo que pide es calor Donde los cuerpos se llenan de su hora Tu estallas, siempre cuando caes la luz